Jamás despachaste los desechos como un inodoro en la vida, obviamente, 2-0, tú empiezas. Los antihéroes, esos personajes que amamos en secreto, ya que son moralmente y socialmente rechazados. Aunque sus motivos sean heroicos, sus métodos no son muy aceptados ante la sociedad, ya que van en contra del héroe, alguien perfecto o virtuoso que mitiga sus errores, y siempre es un ejemplo a seguir. Los antihéroes tienen errores comunes como todo humano, no son perfectos y a veces impulsivos. Además, la cualidad que prevalece en estos personajes son los trastornos mentales que hacen más evidentes sus roles como antihéroes. Veremos todo tipo de personajes, no solo los típicos de Marvel o DC. Abarcaremos varias y distintas personalidades, es un top personal, así que habrán algunos puestos poco conocidos. Y para los que esperaban la segunda parte de los seres que acabarán con la humanidad, estoy tomándome el tiempo para analizar las criaturas que se disputan ese video. Además, si no quieres que un oso polar quede calvo, suscríbete al canal que es totalmente gratis. Activa la campanita para notificarte de los próximos videos, no lo hagas por mí, hazlo por los osos y su problema de alopecia. Dejando de lado el espacio publicitario, corremos con el video. Hoy veremos 5 antihéroes más trastornados. Se que no lo esperaban, tal vez pensaban ver a alguien que repartiera puñetazos y no a un doctor, pero es que Gregory House, conocido como Dr. House, tiene todas las cualidades de antihéroe. Hace su primera aparición en la serie homóloga Dr. House Diagnóstico Médico en el 2004, donde nos presentan un doctor muy inteligente, hablado en diferentes lenguas y el único al cual se enfrenta a los casos más raros de la medicina. Muchos de estos casos no son muy documentados y la mortalidad de los pacientes es alta. El tipo es un crack en la medicina, pero sus métodos y el trato, no solo a sus pacientes, sino a sus colegas, amigos, es muy brusco, tildándolo de asocial, sarcástico, egocéntrico y una pizca de narcisista. Además, le cuesta entablar relaciones. En resumen, es un tipo solitario y muy reflexivo, amargado, sarcástico y cínico. Entra en el rol de antihéroe, ya que a pesar de que Gregory House aparenta ser tosco y duro, muchas veces se ha visto comprometido a salvar vidas, no solo por el reconocimiento que esto le contrae, sino que en el fondo tiene un amor hacia la medicina. Esto independientemente lo hace verse ante los familiares de los pacientes como un héroe, llegando al punto de recibir abrazos y agradecimientos, sin importar cómo House los haya tratado. House esconde muchos astornos mentales. El primero es el poco afecto y confianza para entablar relaciones amistosas, laborales y amorosas, debido a su infancia, ya que sus padres no fueron los mejores. Su padre, un militar, que fue duro, violento y poco amoroso. Su madre, que aunque fuera amorosa, no hizo nada para corregir el comportamiento del padre de House. Esto llevaría al personaje a tener un pésimo desarrollo afectivo social, llevándolo al aislamiento y adquirir una personalidad solitaria y cínica, debido a los maltratos y la mala relación con sus padres. Pero por si fuera poco, House adquiriría una adicción al bicodín, un fármaco para el dolor, que usa para suprimir el dolor causado por una cojera, a causa de un infarto muscular. Esta adicción solo hace que el personaje se meta en más problemas, con los colegas, jefes y hasta problemas con la justicia. Sin duda, un antihéroe muy peculiar, que se ganó los corazones de sus fans debido a su personalidad sarcástica, cínica e irreverente. Bueno, vamos con el cazador de demonios más conocido. No, tú ya estás en otro nivel. Hablamos de John Constantine, el exorcista más fachero de la ficción. Constantine es un detective del ocultismo proveniente de Inglaterra. Hace su primera aparición en 1985 como personaje secundario en el cómic de La Cosa del Pantano. Su personalidad cínica, egoísta y desconfiada lo haría atractivo para los lectores, llevándolo a tener su propio cómic. Aunque este personaje tenga varias interpretaciones en una película, en una serie live action y series animadas, además de los cómics, siempre lo han presentado de la misma forma. Un alcohólico, malgeneado y cínico, burlesco y poco altruista. Pero todo tiene un trasfondo. Desde temprana edad, su madre moriría y quedaría a merced de su padre maltratador, alcohólico y violento, que lo culparía de la muerte de su madre. Esto llevó a John a buscar las artes mágicas con el fin de resucitar algún día a su madre. Esto, en pocas palabras, causaría un trastorno afectivo que generaría en Constantine problemas de confianza, que es una de las características más resaltables del personaje. John no es alguien de confiar. Si tiene la oportunidad de jugar de la torcida, lo hará para su beneficio. Esto hace que tenga un problema para relacionarse y para entablar relaciones. Además de tener una adicción tremenda al alcohol, producto del ejemplo que le dio su madre y una forma de desahogar sus penas, ya que Constantine ha cometido muchas cagadas en el transcurso de su historia. Y la más significativa es la muerte de Astra, una niña a la cual estaba exorcizando, invocando a un demonio el cual se llevaría el alma de la niña, condenándola a un sufrimiento eterno. Esto ante los ojos de Dios sería una condena para Constantine, ya que no es aceptado en el paraíso y es un cargo de conciencia que siempre lo persigue y lo consume. Por eso usa el alcohol como medio de desahogo. Constantine en muchas ocasiones ha evitado que grandes amenazas demoníacas ataquen a los humanos y en algunas ocasiones ha tenido una que otra participación heroica sin esperar nada a cambio. Pero esto no cambia su naturaleza desconfiada. Es un antihéroe de los clásicos. Para el bronce del top, nos topamos con el brujo más papucho de la ficción, Geralt de Rivia. Personaje que en los últimos años se ha ganado el reconocimiento y cariño de la gente. Hace su primera aparición en 1990 como protagonista de la saga de libros The Witcher. De esta saldría una saga de videojuegos que harían conocido al personaje y a la franquicia y posteriormente una serie en Netflix. Geralt es un famoso cazador de monstruos a los cuales se les hacen llamar brujos. Por medio de la esgrima, la alquimia y un poco de magia, se dedican toda su vida a cazar monstruos a cambio de dinero. Geralt fue un niño huérfano. Abandonado por sus padres, es reclutado por Bessemir, un brujo anciano que lo entrena en el camino del cazador de monstruos. Pero para llevar a cabo este estilo de vida, Geralt a temprana edad es sometido a cambios físicos para fortalecerlo, por medio de brujería y adaptaciones genéticas. Con el tiempo se convierte en el legendario lobo blanco, un apodo característico de Geralt debido a su cabellera blanca. La personalidad de Geralt es muy fría e inexpresiva, no solo por sus cambios físicos y genéticos, sino por las niñas que llevó. La ausencia de afecto, como ya hemos visto, es la causante de los mayores trastornos o conflictos internos de estos personajes y tal vez de cualquier otra persona. Debido a una falta de padre y madre, Geralt se le dificulta relacionarse. Es un hombre solitario, introvertido y rebelde. Esta última cualidad hace especial al personaje, ya que los brujos tienen sus códigos, pero Geralt hace sus propias reglas, desmarcándolo de todos los demás brujos, ya que la mayoría de los brujos matan a cualquier monstruo que se le atraviese. A diferencia de Geralt, él no mata a criaturas que tengan raciocinio. Es más, muchas veces decide romper maldiciones y de esta forma salvar las vidas del monstruo y de los humanos en peligro. Tiende a ser compasivo en algunas ocasiones, no cobra los encargos que le piden. Y no solo eso, Geralt cuenta con un trastorno que lo hace aceptar los contratos más peligrosos, no solo por la ganancia de estos, sino porque es un adicto a las emociones fuertes, ya que sus modificaciones físicas hicieron que perdiera la capacidad de sentir a nivel emocional. Esto lo lleva a exponerse a situaciones críticas solo por el hecho de sentir adrenalina y sentirse vivo. Es un amante al peligro, un masoquista. Geralt es un personaje profundo con muchos trastornos que daría para un solo video. En libros se abarcan más estos temas, como los trastornos existenciales de él, cuadros de remordimientos, de ansiedad y depresión. En resumen, ponle un huracán de emociones y sensaciones a un cuerpo que no sabe cómo experimentarlas y vivirlas, porque su cuerpo está limitado a no expresarlas. La luz curará tus cicatrices. ¡Yo soy mis cicatrices! La luz es tu destino. ¡Mi destino me pertenece! Como dije al principio, esto es un top personal. Habrán más antihéroes conocidos que podrán entrar en otros videos, pero uno de mis favoritos y más apaleados es sin dudarlo, Ilian Tempestira. Perteneciente a la conocida saga de juegos Warcraft, hace su primera aparición en el tercer juego Warcraft 3, El Reino del Caos. Es un elfo de la noche, una raza antigua e inmortal. Ilian siempre estuvo atraído por la magia y el poder, debido a que, a diferencia de los puestos anteriores, Ilian no tuvo la falta de afecto, sino todo lo contrario. Lo idealizaron para ser el niño elegido que salvaría a su pueblo y un gran destino a futuro, debido a sus ojos dorados que era una característica única entre los elfos nocturnos. Después de producirse una traición por parte de una diosa que se alía con los demonios, la Legión Ardiente, Ilian es manipulada para traicionar a su pueblo con el cebo de que conseguiría más poder. Esto lo llevaría a utilizar el poder de los demonios que él juró derrotar. Mientras que en la mente de Ilian trataba de derrotar a la Legión Ardiente, realmente los ayudó dándoles a Sargera, su líder, el alma del demonio, para hacer un portal y traer a su ejército. Este hecho condenó a Ilian como un traidor, lo encarcelaron por 10.000 años y su forma física cambió al usar la calavera de un antiguo brujo, que lo convertiría en mitad demonio. Para Ilian, después de este error, todo fue empeorando. Aunque sus intenciones fueran las de ayudar a su pueblo a combatir el mal, sus métodos no eran los mejores y sus alianzas eran cuestionables, además de su apariencia actual. Fue despreciado y desterrado por su hermano y por la mujer que siempre amó, una elfa que se convertiría en la esposa de su hermano. Tras su destierro y con su objetivo de defender a su pueblo y a todo ser viviente, buscaría hacerse más fuerte derrotando a demonios y usando sus armas en contra de ellos. Pues una frase de Maquiavelo que define el actuar de Ilian es, el fin justifica los medios. Ilian sin duda es un antihéroe trágico, que a causa de su idealización de ser un salvador y tener un gran destino, fue cegado por su idea y tomaría malas decisiones. Esto llevaría a tener un comportamiento egocéntrico, además de ser muy desconfiado, al sufrir en repetidas ocasiones manipulaciones para el beneficio de otros. Ilian Tempestina, uno de los personajes de Warcraft más castigados por el guión y un antihéroe en toda la palabra. ¡Aún no ha llegado su hora! Vamos al oro del top, muy merecido lo tiene. Guts es un antihéroe trágico y muy trastornado. Su primera aparición la haría en el manga de Berser, siendo el protagonista de esto. La historia del manga se desarrolla en un mundo medieval fantástico. Guts nace en unas condiciones terribles, ya que es sacado del cuerpo sin vida de su madre y desde ahí se dice que la muerte lo cubre. Su infancia es horrible, siendo criado por mercenarios, fue maltratado, abusado y violado. Al aprender a asesinar, se venga de sus maltratadores. Eso lo forja para llevar una vida de mercenario, hasta que conoce a un grupo de mercenarios llamados la Banda del Halcón. Allí se enamora de Casca, el amor de su vida, y genera un vínculo de hermandad con la banda y su líder, al que consideraría su gran amigo. Esta parte de la vida de Guts es la única en la cual sentiría una pizca de felicidad, ya que a forma de resumen, en un acontecimiento trágico llamado el Eclipse, donde deidades demoníacas convencerían a Griffin de traicionar a la Banda del Halcón para así él ser más fuerte y alcanzar una vida superior a la humana. Esta traición por parte de Griffin hacia Guts, que no solo bastó con matar a toda la banda, sino también violaría en presencia de Guts a Casca el amor de su vida. Esto generaría un trauma y trastorno en el personaje. Hace un cambio brutal en su personalidad, dejando de ser un hombre justo y altruista para pasar a ser un hombre vengativo, sediento de muerte, pues está en constante casa de los demonios y de Griffin, el traidor. Se vuelve egocéntrico, indiferente al sufrimiento ajeno, además de que evita generar vínculos con las personas que va conociendo en su cruzada. Él tiene el miedo de volver a ser traicionado y volver a perder a un ser querido. Guts solo ve al mundo con crueldad, vive para un día cumplir su venganza o morir por ella. Un notable trastorno de existencialidad, ya que las cosas que amó se las arrebataron por medio de una traición, una traición proporcionada por un amigo. Su vida son solo tragedias y lo único que puede hacer para vivirla es vivirla por medio de la espada. Sin dudarlo, Guts se lleva el oro del top. ¡Suscríbete! ¿Apareció tu antihéroe favorito? O déjame saber en comentarios cuál es el tuyo para incluirlo en un próximo video. Hey, y no vayas a olvidar de salvar a un oso polar de sufrir de calvicie suscribiéndote al canal, además de que estarás enterado de todos los videos que estaré subiendo próximamente. No siendo más, me despido, yo soy Geru y nos vemos en un próximo video. Bye bye.